Hace varios años, en un pueblo muy lindo, rodeado de grandes montañas, cascadas y animalitos, vivía Guillermo, un niño creativo, con mucha imaginación y muy bueno para dibujar. Dibujaba todo lo que observaba a su alrededor y lo que su imaginación le permitía. Un día, Guillermo miraba sus dibujos y pensó, ¿Qué pasaría si mis dibujos pudieran moverse? Por lo que Guillermo corrió donde su madre y su abuelo y muy entusiasta les contó su idea. La mamá y el abuelo de Guillermo no dudaron en hacer realidad ese gran deseo, pero no sabían cómo, pensaban y pensaban, hasta que un día se les ocurrió tomar una olla de la cocina. La llevaron al taller del abuelo. Era un lugar grande, con gran cantidad de máquinas y herramientas. El abuelo tomó la olla y con sus herramientas comenzó a hacerle ranuras por todo el contorno. Pero esto no era suficiente para cumplir el deseo de Guillermo. Entonces, el abuelo puso la olla sobre una de las máquinas para hacerla girar. Entonces fue ahí cuando llamaron a Guillermo para ver el invento que habían creado. Guillermo estaba tan feliz que corrió a buscar el dibujo más lindo que había hecho. Al regresar, colocaron el dibujo dentro de la olla y lo hicieron girar. Como si hubiera sido magia, estos cobraron vida. Al fin los dibujos se movían. La felicidad inundó el taller. Guillermo, por su parte, desbordaba alegría y corría de un lado para otro, gritando que sus dibujos se movían. Invitó a sus amigos para que vieran el gran invento que habían creado. Aquellos niños jamás habían visto algo así. Para ellos, eso era magia. Así transcurrió el tiempo y la voz ya se había corrido por todo el pueblo. Todos los habitantes llegaban a casa de Guillermo a ver sus dibujos en movimiento. Incluso, comenzó a llegar gente de otros pueblos y ciudades cercanas. Luego, el invento comenzó a traspasar las fronteras y ya llegaba gente de otros lugares del mundo a ver tal invención. Guillermo se hizo muy famoso y su imaginación lo llevó a dibujar cada día más y más dibujos que luego al ponerlos a girar en la olla realmente era algo asombroso. Guillermo le llamó a su invento el tambor mágico que luego con el tiempo se conoció como Zotropo convirtiéndose en un juguete muy popular y uno de los avances hacia la aparición del cine que tú ahora conoces. Y así llegamos al fin de este cuento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!